¿Cómo se les ocurre siendo militares, aunque entiendo que estén retirados, no estar retirada de cirujano? De médico no. Por eso. ¿Están locos? ¿Operados del cerebro? ¿O qué tienen? ¿Por qué? Están en campaña y quieren ser presidenta municipal y diputados. Así es. ¿A poco no es una gran historia, hermano Duran? Si es necesario, sí. ¿No te da miedo? No. Me he preparado toda la vida para esto. Es que en este gobierno federal no hay mano dura. Y es abrazos y no balazos. ¿Estás de acuerdo? No. Por supuesto, es necesario mantener el orden, mantener la disciplina y en algunos casos apretar un poco más. Es necesario. General, ¿abrazos, no balazos está de acuerdo? Por supuesto que no. Ok. Abrazos cuando sea necesario y balazos cuando sea necesario. Eso. ¿Y tú qué opinas? Yo. Eso me gusta. Me gusta más que lo que dice el presidente. ¿Tú estás de acuerdo en eso, Oscar? Yo estoy de acuerdo con mi general. Ninguna acción de un grupo disidente puede estar por encima de las instituciones municipales, estatales o federales. Hola amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor Carlos Salasraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se convirtió en gente extraordinaria. Hoy tengo un programa, ¿cómo explicarles? Increíble. Y no quiero que se vayan porque además les prometo que voy a hacer la película basada en la historia de estos tres personajes maravillosos que tengo. Primero los voy a presentar. Voy a presentar a mi querida coronel médico cirujano, es la candidata a presidenta municipal de Naucalpan, Nazaria Herrera Maldonado. Nazaria, bienvenida. Gracias, Carlitos. Un gusto. Mira qué maravilla. Una coronel médico cirujana que quiere ser presidenta municipal de Naucalpan. ¿No es maravilloso? Luego tengo a mi general de brigada, diplomado del Estado de México Mayor, retirado, Reyes Robles Casado. General, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bienvenido. Muchas gracias. Y Reyes Robles es candidato a diputado federal por el Distrito 22 del Estado de México. Y al culpable de todo, a mi casi sobrino, Óscar Hernández, que va a ser candidato a diputado federal por el 24 distrito del Estado de México y es capitán segundo de la Armada Blindada y también diplomado del Estado Mayor y también retirado. Así es, Carlitos. Bueno, ¿qué creen? Están en campaña y quiere ser presidenta municipal y diputados. Así es. ¿A poco no es una gran historia? Entonces yo voy a empezar primero a los tres. ¿Cómo se les ocurre siendo militares, aunque entiendo que estén retirados, no estar retirada de cirujano? De médico no. Por eso. ¿Están locos, operados del cerebro o qué tienen? ¿Por qué? No tienen un quinto para las campañas. Están haciendo campaña de pie, de tierra. No tienen lana para encuestas. Son maravillosos. Tienen esa pasión que les vale madres todo y quieren hacer campaña y van a ganar a la mejor. Sí. ¿Por qué se metieron a política? Porque queremos cambiar el rumbo de nuestro país y principalmente de nuestro municipio. Queremos un trabajo honesto, ordenado y disciplinado. Pero Naucalpa no está bien. No está bien. Tiene muchas deficiencias en seguridad, en abasto de agua, en un plan de desarrollo que no corresponde a las necesidades de la población. General, ¿has estado alguna vez en la Cámara de Diputados? De visita únicamente. ¿Cuántas veces? Unas cuatro o cinco veces. ¿Qué aprendiste de esa visita? Pues, pero no en sesiones. Ah. Sino en otra situación. ¿Sabes el desmadre que es, verdad? Lo sé y estoy consciente de ello. ¿Y a pesar de eso vas a querer ser diputado? Claro que sí, será una experiencia que me permita servir al país y a Naucalpan sobre todo. Qué bueno, Oscarito. Oscar es el culpable porque no saben cómo jode. Primero, para que hagamos el programa, no tenemos dinero, no tenemos nada, ayúdanos por favor, felices de la vida. ¿Estrenamos nosotros los nobles hace cuatro años? No, más, mucho más. Como tres y cinco, como ocho años. Como ocho años. El estreno de nosotros los nobles lo hicimos un día de las madres con el general secretario Cienfuegos y muchísimos militares, hombres y mujeres, en una comida grandísima para que vean la película, ¿te acuerdas? Sí, la realidad es que agradecemos porque lo aportaste. Tuvo la oportunidad de llegar a todas las familias militares. Lo aportes y jodes todo el día. ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo? No, y gracias, gracias. Y a ti, te conozco muy bien, ¿de dónde te salió la política? Pues del servicio público. ¿Tú sí has estado un poco? He estado, después de ser militar, tuve la oportunidad de ocupar dos puestos importantes, en el Poder Judicial de la Federación y en la Procuraduría General de la República. Y entonces, ante las deficiencias que citó mi coronel en Naucalpan, nos surge la necesidad de organizarnos y poder aportar políticas públicas que realmente beneficien a Naucalpan. Si yo viviera en Naucalpan, les doy mi palabra de honor que yo voto por ti y por ustedes. Gracias, gracias. Porque, no, neta, dos razones. No son corruptos y tienen una mano dura. Y si no sirve la tubería, más vale que la arreglen en tres días, sino 24 horas de arresto. O sea, ahí sí estarían, sí, ¿verdad? Sí, de hecho, nuestros planes, las propuestas de trabajo son justamente no esperarnos hasta dentro de tres años para empezar a hacer una campaña de reelección o de subir a otra cuestión. Es compromisos que vamos a cumplir y que van a ver resultados antes del año. Eso es lo que queremos definitivamente para Naucalpan. Nazaria, ¿cómo han hecho la campaña? Si no tienen lana, o sea, es que están locos. Buscando nuestros grupos afines, la parte que soporta esa credibilidad que tienen los militares como segundo lugar después de las universidades y que está muy alejada por ese beneficio de los políticos tradicionales o de las otras personas o de las mismas fuerzas policiales que tenemos de seguridad pública en nuestro país. Y hablando con este grupo, todos tenemos intención de hacer cambios. Todos tenemos intención de hacer movimientos que nos permitan verdaderamente hacer un servicio ideal. Y esa credibilidad nos da la confianza de empezar a hacer nuestra red de grupos de amigos, empezar a caminar entre las calles con beneficencia personal, con dineros, recursos propios porque no tenemos apoyo como los grandes partidos políticos. Pero es muy interesante, es algo que hemos hecho desde que estábamos en el servicio en el Ejército Mexicano. Es decir, estar cercanos con la población y hablarle cara a cara y con esa frente en alto de que nuestro servicio ha sido bien cumplido. En las encuestas a la organización que más se quiere en el país, en todo el país, es el Ejército y los bomberos. Se les quiere y se les respeta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Quiero hacer un ejercicio, ¿qué pasaría si ganan? ¿Cómo vas a gobernar? Pues has dicho... O sea, imagínate un martes en la mañana, dos semanas después que ya llegaste, ¿cómo vas a gobernar? Primero, nuestro trabajo empieza temprano y es al 100% en el compromiso que te estás aventando. Es decir, no tenemos horarios, estamos acostumbrados a una gran capacidad de trabajo y a trabajo en equipo. Quiere decir que los puestos de importancia, no como tradicionalmente están ahorita, serán con las personas con las que confías también y que has visto cómo curricularmente han obtenido, están preparados profesionalmente para tener. Entonces, la selección del personal que estará al frente de las diferentes dependencias, está buscándose, está con nosotros, está ya de alguna manera seleccionado para cada una de las áreas. Es un compromiso total de seguir escuchando la ciudadanía, seguir recibiendo una política de puertas abiertas para hacer los planes que ya se están trabajando desde antes. Ya tenemos trabajo adelantado para ver cómo vamos a hacer cada una de las propuestas y cómo vamos a desarrollar cada uno de los planes de trabajo que tenemos, siempre incluyendo la ciudadanía con nosotros de las áreas cercanas y esa política de puertas abiertas. Y efectivamente, los militares, por más suavidad que tengan mi ejercicio profesional como médico, especialista en pediatría y con la preparación profesional que tengo, no me da lugar a que los valores obtenidos en el ejército me permitan gobernar con una mano suave o lábil o flexible. Sí, no, contigo no, sí, sí, eso sí me queda. Dime una cosa, ¿cómo se ven en la cámara? Hay morenistas inmamables, va a haber muchos menos, pero va a haber morenistas que son intransigentes, va a haber priistas, panistas que son muy políticos, muy, muy políticos. ¿Cómo se ven ustedes, general? Pues yo me veo preparándome arduamente para buscar las políticas que beneficien a la población, principalmente a Naucalpan y a nuestro país, y ir preparado para los debates, ir preparado para sostener con buenos argumentos todas las propuestas que se van a realizar. Tú, Oscar. Yo me veo trabajando con respeto, apoyando las iniciativas de ley que realmente tengan un beneficio nacional, del partido que sean, apoyando esas iniciativas y también votando en contra de aquellas iniciativas que respondan a los intereses grupales y de determinados sectores de la población. ¿Te sientes cómodo ahí, verdad? Sí, sí, vamos a tener, trabajando con respeto, como siempre lo hemos trabajado como servidores públicos, creo que podemos generar esa empatía y ese modelo de trabajo, enseñarles a muchos servidores públicos que con respeto y con comunicación podemos lograr muchos intereses nacionales. Hay muchísima delincuencia en Naucalpan, creo que ya es la dos o tres, creció horrible, horrible. Horrible. Sí. Este, ¿vas a tener colaboradores militares retirados? La idea es que ya conocemos a la familia militar. La familia militar son todos aquellos seres humanos que han pasado por las filas y que han tenido esa corresponsabilidad de trabajar bajo una mística de servicio y de valores, de tal manera que sería ideal, pero no son los únicos. No. A lo largo del trabajo, también yo estuve en el servicio público, en la Secretaría de Salud Federal y en otra organización no gubernamental, de tal manera que conozco que también hay personas muy valiosas, pero lo ideal no es conseguir amigos, compadres o beneficiar a la familia como se ha estilado tradicionalmente en esa área de Naucalpan, sino personas competentes, profesionales, comprometidas, respetuosas y sobre todo con disciplina y honestidad. ¿Mano dura? Si es necesario, sí. ¿No te da miedo? No. Bueno, me he preparado toda la vida para esto. Es que en este gobierno federal no hay mano dura y es abrazos y no balazos. ¿Estás de acuerdo? No, por supuesto, es necesario mantener el orden, mantener la disciplina y en algunos casos apretar un poco más, es necesario. General, ¿abrazos, no balazos, está de acuerdo? Por supuesto que no. Abrazos cuando sea necesario y balazos cuando sea necesario. Eso. ¿Y tú qué opinas? Eso me gusta, me gusta más que lo que dice el presidente. ¿Tú estás de acuerdo en eso, Oscar? Yo estoy de acuerdo con mi general. Ninguna acción de un grupo disidente puede estar por encima de las instituciones municipales, estatales o federales. Yo conozco a Naucalpan, no ves muchas patrullas, Nazaria. Las hay, pero tienen deficiencias también en esa policía. La seguridad, no hay profesionalización, no hay disciplina y no hay capacitación para esas personas. Están con sueldos y prestaciones bastante deficientes y con personal que no ha cumplido las expectativas que la sociedad necesita. ¿Cómo lo vas a resolver? Primero que nada, hay que hacer una revisión de quiénes están trabajando con nosotros, cómo han hecho sus exámenes de confianza, qué tipo de profesionalización tienen y si es necesario eso, prepararlos para que sigan trabajando ahí, pero también ver sus condiciones de trabajo. No las tienen al 100%, por lo tanto están haciendo desvío para hacer otras cosas que no corresponden a esa policía que debería dar seguridad a Naucalpan. Ahora, cambió el tema, ¿cómo se les ocurrió ir en grupo a ser candidatos? O sea, un día tomaron café y dijeron, ay qué buena onda, no sé qué, ¿cómo estuvo? No, todo partió de una planeación, se hizo un análisis de la situación que está en Naucalpan, vamos a hablar de Naucalpan y las deficiencias de seguridad, corrupción, el plan de desarrollo urbano que va en contra de los intereses de la población y en base a eso nos dimos a la tarea de comentarlo, platicarlo entre nosotros que somos naucalpenses, todos vivimos en Naucalpan y pues la experiencia de más de 45 años de servicios de mi general en temas de seguridad nos aporta y nos enriquece al grupo, la experiencia del trabajo de mi coronel Nazaria y es un equipo plural, hay abogados, hay dentistas, hay generales, hay capitanes, su servidor. Entonces hicimos, nos conjuntamos y realmente identificamos las deficiencias del municipio y sacamos los ejes de trabajo de mi coronel que a nivel municipal se van a trabajar de la misma forma los diputados locales y mi general y yo de diputados federales, conjuntando políticas públicas que realmente impacten en beneficio del municipio ante las deficiencias. Estas ideas, estas soluciones nuevas que traen ustedes, ¿parten del ejército que ya está comprobado y ya ha funcionado? Sí, definitivamente la forma de que trabajamos nosotros en mi caso personal en el ejército por más de 21 años ininterrumpidos y 5 años con licencia, vamos a activar y aplicar protocolos que ya son probados en temas de transparencia, en temas de planeación, en temas de ejecución, en temas de organización y de rendición de cuentas. Eso es bien importante. Yo quiero mucho a los militares, yo les voy a decir, yo estudié en la Academia Militarizada México allá en Tacubaya dos años y luego por seguir bien portado me mandaron a otra escuela militar en Texas en un pueblito chiquitito que se llama Bryan y College Station a donde está TMI, la Universidad de Agricultura y Mecánica, al lado había un pueblito Bryan y ahí estaba una escuela militar gruesa y estuve cuatro años. Entonces yo, bueno salí bien portado imagínense, y les tengo mucha admiración. ¿Cómo se puede hacer una campaña sin dinero general? Con un buen planeo. Nosotros traemos ya la capacidad que nos dio el ejército en la preparación que tuvimos en diferentes escuelas. Primero la organización y Oscar nos organizó muy bien, ¿verdad? Y le dio el enfoque a nuestros objetivos, a nuestra campaña. Una vez organizados, ya desplegamos las líneas de acción que íbamos a seguir y en eso vamos sin dinero. Cuando yo me vi en las calles ofreciendo propuestas a la población para que votaran por nosotros, pero no llevaba yo nada en las manos. Entonces mandé a hacer unos trípticos para que... Más bien me los donaron, me donaron unos trípticos, me dijeron ya te van unas gorritas para que regales algo. La primera reunión que tuvimos en Río Hondo, compré un paquete de botellas con agua para... Y entonces yo le decía a la gente, pues, para que no digan que el candidato no trajo nada y ni agua nos dio, ahí están unas botellitas. Para que no digan eso, muy bien. Pero no es necesario, fíjate Carlos, que las personas están escuchando nuestras palabras y se van tan tranquilas cuando no les regalas nada más que la información por escrito si la quieren replicar con la simple palabra de honor que los militares tienen dispuestos a cumplir y con las propuestas que están bien cimentadas en las necesidades reales como el desabasto de agua, como lo que hemos mencionado de la deficiencia en la seguridad o ese plan de desarrollo urbano sin control. La gente necesita un cambio para la recuperación económica o para mantener sus cuestiones de salud integral. Todo eso, se quedan convencidos que no necesitan una despensa, una tarjeta económica, ninguna otra cosa porque tiene más peso lo que estás yendo a buscar con ellos y hablarles de frente y a que conozcan el bagaje que traemos de respaldo, eso ha sido más cercano y más exitoso que simplemente llevarles algo de regalía por obtener su voto. Estábamos haciendo realmente un ejercicio de confianza entre la ciudadanía y nosotros. Hay una encuesta de Facebook que vi que creo que andan en segundo lugar, cosa que me llamó demasiado la atención. En redes, así es. Las redes votan. Así es. Calle no vota tanto. Así es. ¿Cómo lo lograron? Lo que queremos es tener la oportunidad de que nos conozcan como algo diferente. Voy a terminar de... La pregunta que ahorita hiciste antes, nosotros estamos acostumbrados, cuando hemos participado, voy a poner un ejemplo, ante situaciones de un desastre, no tenemos nada y llegamos a organizarnos y buscamos cumplir con la misión, salvar vidas, organizar, establecer un albergue, administrarlo, darle la atención a la ciudadanía. Así estamos en la campaña, Carlos. No tenemos nada. Estamos ingeniándolas, caminar, comunicarnos, tener la oportunidad de que la ciudadanía nos identifique como una plantilla diferente. Simplemente no somos ni mejores ni peores. Simplemente somos diferentes que ya hemos estado sirviendo, estamos en el servicio público por muchos años. Entonces, lo que me preguntaste ahorita de cómo lo hemos logrado, pues para empezar, el estar comunicándonos en las redes no nos cuesta. Eso es una realidad. No le hemos invertido dinero que no tenemos a las redes. Entonces, con los conocidos y con los amigos que nos han podido identificar y que les hemos platicado realmente cuál es la intención del proyecto, lo han tratado de hacer viral, lo hemos tratado de comunicarnos. En diferentes sectores de la población, en las zonas bajas, hemos estado caminando. Bueno, ya nos metimos a la mancha 1, mancha 2, mancha 3, a Río Hondo, el Cadete, Benito Juárez, Independencia, Contrio. Ya conocemos perfectamente bien el municipio y una de las acciones... ¿Los otros candidatos no se meten? Mandan a su grupo de solidarios y no visitan las calles ni caminan las calles. Nosotros vamos todos, los suplentes y los propietarios. Andamos juntos. Y es parte de lo que le aprendemos a nuestros mandos siempre, la supervisión. Entonces, es una de las políticas públicas que mi coronel nos va a convocar semanalmente, diputados federales y locales, y supervisar lo que está haciendo, y estamos haciendo desde los tres niveles de gobierno federal, Congreso local y municipio. Algo importante, Carlos, es la fusión de este espíritu de cuerpo que traemos ya producto de nuestra formación militar. Siempre estamos echándonos la mano para alcanzar los objetivos. ya tenemos pensado, inclusive, el 7 de junio, que la doctora Nazaria ya sea electa, reunirnos para trabajar en todo el plan de desarrollo del municipio. Ya estamos preparados para eso. Bueno, celebren aunque sea un momento. Bueno, eso indudablemente, indudablemente. A ver, te voy a hacer una pregunta difícil, pero buena. ¿Qué les ofrecerías o qué le vas a ofrecer a los habitantes de Naucalpan que sea diferente a lo que los políticos tradicionales ofrecen? Definitivamente una vida digna y feliz que han perdido por la inseguridad, que han perdido por la delincuencia organizada, que han perdido por la falta de parques y de desarrollo, incluso educativo, en el municipio, y sobre todo por la gran inseguridad que vive el municipio. Regresar a esa vida de felicidad que tanto necesitamos, no solamente el municipio, sino todo nuestro país, pero es importante que privilegiemos esa necesidad en toda la ciudadanía de Naucalpan. Eso me gustó. O sea, si yo fuera tu publicista, yo pondría para que vivas feliz. Así es. Pues sí, la gente no está feliz en ninguna parte de la República. Hay COVID, hay robos, hay secuestros, hay todo. Hay tensión social. Hay trenes en la línea 12. Bueno, hay todo. Y no está feliz. Eso me gusta. Se las recomiendo. Si Nazaria ofrece que sean felices en Naucalpan, compren el boleto, porque además tiene mano dura, tiene orden, no se deja, y no se deja. Yo cuando les digo no se deja, no se deja. Limpia, no necesita el dinero, no conoce la palabra corrupción, no tiene mayores inquietudes que ayudar. Así es. Yo lo haría. Gracias, Carlos. Gracias por esa confianza. No, yo lo haría. Mi general, ¿qué ofreces a los naucalpenses? Desde nivel nacional. A nivel nacional, primeramente luchar porque se logre reducir el impuesto sobre la renta. Buenísimo. Del 32% al 16. Buenísimo. Y el IVA del 16% al 10%. Esa va a ser una lucha tenaz. También algo que me motiva mucho es la familia y queremos impulsar leyes de donde la familia, por ejemplo, los DIF del país se conviertan en secretarías de Estado y en los tres órdenes de gobierno que se legisle para que la familia verdaderamente tenga un soporte real y no un juego de gente en el poder donde se maneja el DIF. Esa es parte de la inquietud que yo tengo para ocupar una curul en la Cámara de Diputados. Gracias, general. Oscar. Pues las políticas públicas que mencionó mi general las vamos a apoyar como equipo de bancada que representamos a Naucalpan. Pero que ofrezco trabajar con transparencia y pasión como lo he hecho siempre en el servicio público abierto a apoyar las iniciativas como lo mencioné al inicio de diferentes partidos políticos siempre y cuando sean en beneficio nacional. Y también garantizo que voy a votar en contra de aquellas iniciativas que respondan a los intereses grupales y partidistas que no beneficien al mexicano. Bueno, para mí es un placer tenerlos y se los agradezco mucho. Yo les doy un consejo. Vale la pena intentar ser gobernados por gente que tiene pasión que es disciplinada que no es corrupta. Vale la pena. Yo lo intentaría. Gracias. Y les deseo Nazaria Dios te bendiga. Gracias. Y que ganen porque me haría muy feliz. A nosotros también. Reyes, general. Dios te bendiga. Y mucha suerte. Oscar. Igualmente. Gracias. Sigue dando lata. Ahorita ya no me friegues. Ya está esto hasta que seas diputado. Claro, sí, Carlito. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por el apoyo. No, los queremos mucho y les recordamos como siempre suscríbanse a YouTube o Facebook aprieten la campanita y nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes tres. Gracias a Carlos. Les deseo muchísimo de todo corazón muchísimo éxito. Muchas gracias. 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 Gracias.